Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy severos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Este estadio es una de las principales caras nuevas del fútbol italiano. Estamos en el Juventus Stadium. Señores, ahora suena el Estadio Lindo Nacional de Chile. A continuación, de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. Estadio Lindo Nacional de Chile. Estadio Lindo Nacional de Chile. Estadio Lindo Nacional de Chile. ¡Estadio Lindo Nacional de Chile! Ha comenzado el partido. Portugal contra Chile. ¡Estadio Lindo Nacional de Chile! Estadio Lindo Nacional de Chile. Guerreiro Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo, muy bien por él El arquero la manda lejos Joe Moutinho Dominando tiempo, paso y balón Andrés Seguiba Es un pase que rompe la defensa ¡Gracias la oportunidad! Fiel arquero, ¡es fenomenal! Ronaldo, se todo bien Nada que no luchar Todo mérito del arquero ¡Ahí va el cabezazo! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Jara Busca al delantero A ver si lo encuentra Gran pase a través de la defensa ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Se lanzan con toda la contra Bernardo Silva Vuelve a ganarla Corta la base en su campo Y recupera muy bien el balón Abre la defensa con un pase entre líneas Medel Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés Vuelve a ganar a los defensores José Júr Vargas La recibe abierta Allí va Tira el buscapé Revienta el feliz Lo saca violentamente Intenta un pase vacío Un pase largo por arriba de todos ¡Uh! Justito llega el corte Era muy buena Una lástima Una chance Que desperdice el equipo Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Ahí va el disparo ¡Gol, gol, 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 gol Un gesto técnico exquisito. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Envío largo del arquero. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí saque el lateral. Centro al corazón. ¡Qué cabezazo! Gol, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! Marcando otro gol En apenas unos minutos Esto compromete mucho al Ribay Fue una paloma hermosa De palomita adentro Resolvió como lo pedía la jugada De otra manera quizás no habría llegado Más por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival El 2 a 0 empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayor o suficiente Vargas Vargas La juega larga A ver si llega Lindo pase que parte la defensa De eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Rechaza la pelota Bien defendido Jara La juega hacia arriba Pelotazo por abajo El arquero la manda lejos Bernardo Silva La juega profunda Andrés Silva Recibe con peli Ahí va Oportunidad de gol Otro gol Gol Uno más Iván Y esto es una fiesta de goles Ahora están jugando un fútbol enorme Se encontraron rápido Con su mejor momento Con su mejor ritmo Tenía el arco a su Marcel Si lo robaron Y quedaban, ¿no? Ronaldo Pelegrosísimo Cuando tiene espacio para patear No se entiende cómo no lo marcaron Muy floquita la defensa Muy floja Termina pagando cara Su pasividad Con este gol Se lleva el valor a su casa Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos Triplete histórico Hoy está Intran Cuando no lo marca 45 minutos Se ha terminado Este primer tiempo Final de la primera parte Fueron 45 minutos de lujo Con un equipo Que se llevó por delante al otro Mi querido Diego Latorre Creo que la cosa La cosa está juzgada Es una primera mitad Casi perfecta No voy a decir Que liquidó el partido Eso nunca se dice Porque todavía falta mucho Pero no ganarlo Sería una catástrofe El marcador Está 3 a 0 Con una ventaja enorme Para la parte final Van los rezagados No se preocupen Esto recién realuda No se perdieron nada Pelotazo largo Y al hueco Corre bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Lo toca Clarito Estilo libre Rechaza el balón Para salir del agua Es un pase Que rompe la defensa Es de manos Pepe A sacar lejos del área Intenta un pase vacío Bernardo Silva Gran paso A través de la defensa Abre la defensa Con un paso entre líneas El envío Que viene de Bernardo Silva La saca lejos Bien lejos Bernardo Silva Bernardo Silva Está sintiendo El rigor de la marca Bueno Se acordaron un poco tarde De marcarlo Ya les hizo Tres goles El balón cruza la línea Es lateral Guerreiro Abre muy bien La defensa Con este pase Lindo espacio encontró por ese lateral Está buscando meter el balón Medel revienta la pelota bien lejos Hernández Por lo que estoy viendo, la idea de este equipo es defenderse con la mayor cantidad posible de futbolistas Sí, sobre todo en la zona central, supongo que es para cuidarse de los centros Sí, claro, pero tirarse tan atrás no es peligroso, Diego La agarró genial, aquí está Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Una oneada para el recuerdo Una verdadera fiesta de goles Comenta para todo el mundo, Diego La Torre ¿Cómo lo viste, Diego? Bernardo Silva intuyó donde tenía que esperar el pase de su compañero Y justo fue ahí Se conocen de memoria Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Están dominando el partido a su antojo. Jara. Isla. Vargas. Tiene la clasificación en el bolsillo. Así que es lógico que busquen bajar la persiana cuanto antes. Aleja el peligro por ahora. La juega profunda. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Quiere estar tocando por el medio. Tiene una defensa muy cerrada. No está mal lo que hacen, pero tiene que ser más profundo. Ronaldo. Guerreiro. Allí va interviniendo para cortar ese bancho y tranquilizar. Medell. Jara. Vida ahí. Vozichur. Vida ahí. Díaz. Jara. Díaz. Es un pase que rompe la defensa. Jara. La juega profunda. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Gran pase a través de la defensa. Decide abrir la puerta por la derecha. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. El equipo sencillamente aplastó a su rival. Cada llegada parecía medio gol. Estas son las actuaciones que ilusionan a los hinchas. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? El arquero y los defensores tuvieron... El arquero y los defensores tuvieron...